Un sistema eléctrico defectuoso puede causar incendios, descargas eléctricas y otros peligros que ponen en riesgo la vida de las personas y la integridad de los bienes. Hoy, en el marco de celebración de los 45 años de la Revolución Popular Sandinista, bomberos unidos del Ministerio del Interior realizaron inspecciones en tramos del mercado Israel Levites. La idea es identificar problemas antes de que ocurran fallos mayores que podrían afectar las operaciones de dicho mercado. Aquí tenemos una afluencia entre 3.000 y 5.000 personas aquí al mercado. En la temporada alta esto se duplica. Tenemos 12 manzanas en el mercado, tenemos 1.140 tramos, tenemos 286 tramos eventuales y tenemos como 50 tramos ambulantes. Entonces, la importancia es, nosotros como Ministerio del Interior, velar por la seguridad de los ciudadanos. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo realizamos eso? Haciendo las inspecciones al mercado. Esto es más que todo para salvaguardar su vida. Y lo otro es cuidar su ambiente de trabajo, porque un ambiente de trabajo donde también hay normas, hay condiciones, entonces ellos tienen que cumplir con esas condiciones para poder estar dentro de una área asignada para trabajo, que tienen que tener un buen sistema eléctrico, tienen que tener extintores, tienen que tener todo, hasta botiquín y todo se les pide por cualquier inconveniente que pueda haber por algún visitante o algún empleado que ellos tengan. Los especialistas en el tema aseguraron que un sistema bien mantenido opera de manera más eficiente, reduciendo costos de energía y mejorando el rendimiento general. Durante la visita, bomberos se aseguraron de que los comerciantes estén claros de cuáles serían las rutas de evacuación en caso de reportarse un incendio. Con cámara de Guillermo Quirós, en Crónica TN8, Dalila Álvarez.